Misty se lastimó. Mierda Calderón, el culpable de esa cosa. ¿No es un trago? ¿No es un trago? Con tu esposa. En su casa y me siento muy contento, realmente. Hay una canción que se llama Pagodil, no quiero dedicar a mi esposa. Que era en ese entonces, ¿no? ¿No es igual a mí? Ah, era tu enamorada, ¿no? Estás comiendo el olor, ¿ah? Era tu enamorada. Y Mierda Calderón fue una de las personas que me ayudó, me colaboró, y estuvo siempre a mi lado, ¿no? Y como ahora estaba a mi lado, y Mierda Calderón, que es un señor guitarrista, ¿no? A pesar de que está descontinuado de la música, es un gran, aparte de haber músico, gran hermano. Gracias. Muchísimas gracias. No, Fernando, yo soy Jaime. No va a estar como Walter, cuando río Jaime me saca a la madre. Jaime, madre. No, apréndenlo, esa, esa, esa. No, pero son, son para mis recuerdos. No, yo, yo me voy a acordar un momento. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Saben algo? ¡No, por favor de atrás está cerrada! ¿Cuál es? Ese sí no lo sabe, Sam. Sí, porque no le funciona acá. ¿Pero cuál es? Estaba muñequía por la filmación, Norcia. Estaba muy nervioso por la filmación. ¿Cuál es cuál? A ver, dime, no, no te preocupes, hermano, ya digo, pero ¿cuál es el tema? Usted no sabe esta canción, yo lo voy a hacer. Si la inspiración me tortura, la inspiración me perdí, eres tu audios la divina. Mujer divina mujer, mujer divina mujer, fuente de mi inspiración. Mujer divina mujer, fuente de mi inspiración. Mujer divina mujer, fuente de mi inspiración. Con sentimiento, jajeme. Tócalo para ayudar a la gente. Guillermo, con amor esa segunda guitarra. Mujer divina mujer, fuente de mi inspiración. Millora, fuente de mi inspiración. Mujer divina mujer, fuente de mi inspiración. La fuente de mi inspiración, límite de mi orgullo de un día. La fuente de mi inspiración, límite de mi orgullo de un día. No, 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 pero usted no sabe una canción que dice... No le va a pasar esto al canse, ¿no? Nos ha cantado discómodo, ¿verdad? Yo sé que una canción que la canto, usted no va a entender que no... Pero Cal era muy... una de las personas que... Una cervecita, papá, dile a Joseph. No, 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 no. El día en que me olvides, alma mía... No sé si existirás en mi pena... Al verme solo triste y olvidado... ¿Tú lo has hecho o lo has hecho Braulio? ¿Tú lo has hecho ya? Porque cuando... En el día en que me olvides, alma mía... El día en que me olvides, alma mía... El día en que me olvides, alma mía... No sé si existirás en mi pena... Al verme solo triste y olvidado... Mi vida la haría arrancar... Mi vida la haría arrancar... No sé si existirás en mi pena... ¿Tú lo has hecho? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!